¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero bien porque yo de lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes a un video más en mi canal de Boyplayer. El video de la semana pasada logró superar la meta de los 1500 likes, así que la meta de esta semana aumentará. Y sí, son los 1700 likes. Sin más que decir, comencemos con el video de hoy. Los caminantes en un principio fueron la más grande amenaza para el campamento de Atlanta, pero conforme evolucionó la serie, se dieron cuenta que cuando adquieres experiencia y mucho conocimiento, estos dejan de ser el principal problema. La comida, enfermedades y personas que pueden causarte problemas, dejaron muy atrás a los walkers como principal amenaza. Pero aún así, estos no se dejan y a lo largo de la serie los hemos visto aparecer en conjunto, formando gigantescas hordas, que no solo pueden acabar con la vida de muchas personas del grupo, sino que a su paso pueden también acabar con el que en un pasado se les llamó hogar. En este video recordaremos algunas de aquellas hordas de walkers que dieron problemas a Rick y a los demás. Empezaremos con algo ligero, me refiero al primer episodio de la primera temporada de The Walking Dead. Después de que Rick Grimes llegue a Atlanta y se dé cuenta de cómo está, empieza a recorrer las calles, hasta que ve un helicóptero, el cual desesperado intenta seguirlo. Pero se topa con una gigantesca horda que sin mucho esfuerzo logran rodear a Rick, derriban al oficial y prosiguen a devorar al caballo. Rick desesperado entra por debajo de un tanque y al ver que no tenía muchas esperanzas apunta al revólver a su cabeza y le pide perdón a su familia. Al mirar hacia arriba ve una escotilla abierta debajo del tanque y entonces rápidamente se mete a través de ella salvándose. En el primer episodio de la segunda temporada tuvimos otro vistazo de una gran horda, la cual no dejó víctimas pero si metió en graves apuros al grupo. Después de quedar varados en autopista con la casa rodante dañada, todos empiezan a buscar provisiones, gasolina y repuestos para reparar la casa rodante. Cuando de pronto cientos de caminantes empiezan a pasar por la carretera provocando que T-Dog se corte accidentalmente el brazo. Sofía sea perseguida por un caminante y bueno que esta se pierda después de ser rescatada por Rick Grimes. Después de ser capturados en Terminus, Carol se da cuenta de ello y decide entrar en acción. Le dispara un tanque y arroja un fuego artificial provocando que este estalle y que cause una gigantesca explosión. La cual sería el inicio de un ataque a términos en donde cientos de caminantes se adentrarían en ese lugar y terminarían con casi todos sus residentes. Después de que Rick Grimes asesinara a su mejor amigo Shane, este regresa como todos y ataca a un descuidado Rick que cree que su propio hijo lo asesinaría. Después de que Carl acabe con Shane de un tiro, ocasiona que una muy gigantesca horda de caminantes se dirijan hacia la granja. De este modo no solo mueren algunos personajes, también Andrea se separa del grupo y terminan todos por evacuar la granja por su propio bien, obviamente. Todo comienza cuando descubren que cerca de Alexandria se encontraba una increíble y muy gigante horda de caminantes. Dicha horda se encontraba atrapada pero deciden no arriesgarse así que crean un increíble plan para llevar a esta horda muy lejos de Alexandria. El plan estaba saliendo a la perfección, hasta que los lobos atacaron dicho lugar y por culpa de un claxon una parte de la horda se desvía de los demás dirigiéndose hacia Alexandria. Todos sabemos lo que sucedió en ese increíble capítulo que prácticamente dejó el lugar destrozado, pero el trabajo en equipo logró terminar con todas las criaturas. Antes de terminar con el video quiero mandar saludos a Ariadna Michel de parte de The Illuminati XD, también a Maximiliano Villanueva, a Jonathan Garza, también a Gamer Friki y a Lara Arismendi. También quiero además de eso mandar un saludo especial a Michael Larrea Puyol, quien compartió en Facebook el último miércoles de The Walking Dead. Según la publicación dos personas más la compartieron, o sea un total de tres personas, pero no me aparece, no me deja ver quiénes son esas otras tres personas. En mi celular me dice, pero en la computadora me aparece solo esta persona, así que bueno, solo saludos para él y perdón para las otras dos personas, porque no sé si es un problema con la privacidad o qué sé yo. Así que bueno, si quieres un saludo especial comparte la publicación de este video, la cual la encontrarás en mi página de Facebook, y bueno, mi página de Facebook la encontrarás en la descripción pues de este video, ¿no? Si el video te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta, suscríbete a mi canal si aún no lo estás, de esa forma recibirás todos los videos que subas de ahora en adelante. Si tienes alguna idea para un próximo video, no dudes en dejármela en los comentarios y yo la tomaré en cuenta. Yo soy TheBoyPlayer, adiós, bye.